La Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un hombre al que usted está viendo ahí en pantalla, esto en colaboración con autoridades del estado de Durango. Se trata de Ángel Surizaday, de 40 años, él es acusado por el delito de feminicidio. El hombre es el probable responsable de haber privado de la vida a su esposa en octubre del año 2022 y fue gracias a labores de inteligencia y rastreo que logró darse con la ubicación del hombre quien a decir de las autoridades habría huido a Saltillo para intentar evadir la justicia del vecino estado. Tras su detención fue entregado a los elementos de la Fiscalía del Estado de Durango para su traslado a aquella entidad.